Hola, pasaron las navidades, pasaron los reyes magos, estamos ya en el 2021 y te quiero contar una historia que está muy relacionada con mi infancia y con la infancia de la escritora de este cuento. Sucede que muchos niños como yo a veces no recibíamos regalos de reyes y entonces la esperanza que teníamos es que la vieja Belén iba a venir y nos iba a dejar regalos días después de haber pasado los reyes. Hay una escritora dominicana, Julia Álvarez, que recuperó esta tradición de la vieja Belén y nos cuenta una historia titulada El Mejor Regalo del Mundo. Es un cuento publicado por Alpaguara y con la traducción de Rina Espaillat y Rudy Núñez. Así que me acompañas para que juntos descubramos quién era la vieja Belén. Era una viejita Belén se llamaba, con tantos oficios que nunca acababa. Desde muy temprano y hasta el mediodía, de tarde y de noche su lámpara ardía. Lavaba, cocía, barría, trapeaba, no sé si dormía, quizás cuando horneaba. Sus flores crecían en filas muy rectas. Su casa adornaban estrellas perfectas. Lustraba el calzado a todo el que a su casa llegaba. Le surcía las medias mientras almorzaba. Insistía en que todos debían llevarse un regalo antes de marcharse. Jamás descansaba sin haber dejado a su hueste contento, feliz y mimado. Era muy amable y muy generosa. El mundo es testigo, pero no se sentaba ni un ratito contigo. Y así, aunque su casa era más que un Edén, le hacía falta algo a la vieja Belén. Una noche, mientras Belén le pasaba a sus flores un paño, observó en el cielo algo muy extraño. Una estrella tenía un increíble fulgor y de ella salía un rayo de luz arrollador. El rayo de luz se abrió paso por el mar, la playa, la montaña y a su casa fue a parar. Y por el camino de luz deslumbrante, con toque de tambores y banderas, donde antes venían tres reyes. ¿Qué magia era esa? Con uno bastaba para darle la sorpresa. Montaban camellos y arreo dorado, trajes de diamante y el aliento helado. Ella se afanó y limpió por donde quiera, sacudiendo el polvo como si lo hubiera. Tocaron la puerta y ella los esperaba con la cama tendida y la cena servida. Soy Melchor, dijo el primero. Y el segundo, yo soy Gaspar. Y el tercero bromeó. ¿Quién crees que es Baltasar? Disculpe, le preguntaron. Quizás ha sabido usted si en algún pesebre un rey ha nacido. ¿Un rey? ¿En un pesebre? Pues sí, es un chiquillo rey de los pobres, muy manso y sencillo. ¿Un rey de los pobres? Sí, precisamente. Y cada corona se inclinó reverente. Ella dijo, lo siento, de reyes no sé nada, pero si aceptan una cena y una cama arreglada. Gaspar dijo, con gusto, veo que hay guiso de cerdo. Y Melchor dijo, ¡guau! Tengo hambre. Y Baltasar dijo, estamos de acuerdo. Pero a pesar del hambre, comer no quisieron, si la vieja Belén no se sentaba con ellos. Un banquete sin amigos es como un manjar desabrido. El plato da gusto solo cuando es compartido. Y así la obligaron por fin a ceder. Y con los tres reyes magos, Belén se sentó a comer. Después del festín y una buena siesta, los tres reyes magos la invitaron a que se uniera a su meta. Un rey de los pobres, pensó y quiso verlo. Pero el piso estaba sucio, había que barrerlo. Había platos sucios, ollas que pulir, camas que tender, alfombras que batir. Lo siento, les dijo, tengo mucho que hacer. Los alcanzo luego, quizás voy a ver. Al día siguiente, al hacer la limpieza, la invitación de los reyes daba vuelta en su cabeza. Tan distraída estaba que le puso sal a los bizcochos y jabón en el pan. Estaba tan distraída que a los puercos le dio flan. Un rey de los pobres se paró a mirar hacia el cielo estrellado y empezó a suspirar. A los ocho días, observó su casa. ¡Qué enorme desorden! ¿Qué será lo que me pasa? Sentía tanta pena de no ir con los reyes, que ya no le importaba si hacía sus quehaceres. Y entonces decidió, los voy a alcanzar. Pero, ¿qué regalo a un niño rey le puede agradar? Melchor lleva oro y Mirra Gaspar. Y quien lleva el incienso es Baltasar. Buscó en los armarios y un saco llenó, con todos los juguetes y dulces que encontró. Y partió esa noche siguiendo la estrella, pensando que pronto daría con la huella. Viajó muchos años y siglos de siglos a persas, a moros, a europeos y a indios les iba preguntando. ¿Han visto ustedes a tres reyes que van buscando a otro como amigos fieles? Hasta hoy continúa su búsqueda intensa. Y si a un niño pobre Belén se encuentra, se detiene y piensa. ¿Será este el rey de los pobres acaso? Y le deja un regalo en su puerta de paso. Porque ha descubierto en su eterna aventura, que vive un monarca en cada criatura. Mira mucho al cielo en su largo viajar y suspira siempre, siempre al recordar lo que aprendió un día con aquellos tres reyes. El mejor regalo es el tiempo que entregues. Si hay niños despiertos, con gusto en su cama se sienta y les pregunta. A ver, ¿qué me cuentas? Y sí que los escucha. Nada de ocuparse con sus mil quehaceres. Nada de alejarse. De aquellos amigos que a su lado estén, siempre estará cerca la vieja Belén. Bien, el mejor regalo del mundo es el título de esta historia. Y nos hace la invitación a dedicar tiempo a compartir con los seres que amamos. Ese es el mejor regalo del mundo. Belén le gustaba atender a la gente, era muy atenta. Recibía a las personas en su casa y los hacía sentir como reyes, mimados. Pero no se sentaba a compartir con los amigos, con las personas que le visitaban. Entonces hay una invitación muy importante a que compartamos tiempo con nuestras familias, con nuestros amigos. Y ahora, este tiempo de pandemia nos da la oportunidad de estar juntos. Y en vez de estar entretenidos con los celulares, con la televisión, con la computadora, sacamos un espacio para estar con los nuestros. Compartir un rato, lo que sea, unas galletitas, los adultos un cafecito, un té, lo que sea. Pero estamos pendientes al otro, a lo que el otro nos pueda contar. Como hacía Belén, se sentaba con los niños en su cama y le preguntaba, a ver, ¿qué me cuentas? Y entonces era un tiempo para escuchar lo que ese niño le quería comunicar, le quería compartir. Así que espero que en este 2021 te decidas a regalar tu tiempo a las personas que quieres. A papi, a mami, a tus amigos, a tus hermanos, a la gente que está cerca de ti. Dale siempre el mejor regalo del mundo. ¡Gracias! 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 Llegó el momento de dar las gracias. La grabación de los cuentos, El Beso Viajero, El Mejor Regalo del Mundo y El Secreto de la Flor que Volaba fueron grabados en el patio de mi amigo Osvaldo Félix. Muchísimas gracias a nuestro amigo Osvaldo por prestarnos su hermoso jardín para estas grabaciones.